El convenio de cooperación marco, de cooperación mutua entre la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión, Caprit, y el Poder Judicial es una cuestión histórica, esto nunca se había dado. Como vieron hoy en la conferencia de prensa, significa que va a capacitar el Poder Judicial, nos va a capacitar a nosotros, pero también nosotros vamos a capacitar, ayudar, difundir las actividades del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Judicial. Hoy lo que se vio fue realmente histórico, ustedes cubren todo lo que ocurre en la provincia de Misiones. Yo le pregunto a ustedes, ¿se imaginaban esto hace un año atrás? Casi seguro que no. Y la verdad que para nosotros, para la Caprit, cuando arrancó, primero muchos creyeron, bueno, se juntaron para ir en contra de alguna cuestión, que estaba dando vuelta, una ordenanza y demás. No era así, nosotros dijimos desde un primer momento que no era ese el motivo, logramos nuestra personería jurídica, eso es un detalle no menor, ya nos constituimos en Cámara Provincial, somos la primera en la historia de la provincia de Misiones, arrancamos como asociación y terminamos como Cámara Empresarial, si bien la mayoría de los 18 medios que constituimos, que somos fundadores y que los medios que ustedes representan están en esa Cámara, la idea es sumar a toda la provincia, y de hecho es un pedido de medios del interior de la provincia de Misiones que quieren sumarse. El objetivo, el objetivo primordial nuestro es el tema de las capacitaciones. Y estamos arrancando, creo yo, al más alto nivel, lo escuchaban hoy al doctor Sarsa, el Poder Judicial va a poner todo, estas instalaciones la verdad que son preciosas, aquí se capacitan fiscales, psicólogos, peritos, bueno, van a capacitar a los periodistas de la provincia de Misiones. ¿Es una respuesta también a la gente que siempre en las redes se ven muchos reclamos de cómo tratan los medios, los temas judiciales, los temas de violencia, las víctimas y demás? Sí, Pato, pero también, ¿sabes qué? Es un reconocimiento, mirá, es un reconocimiento a ustedes. Yo me gustaría transmitir y que quede claro esto, lo que pasó hoy en el Poder Judicial, el Poder Judicial está abriendo las puertas, y hay un marco de referencia, que tiene sus desafíos, que tiene sus... nosotros en la Cámara tenemos diferencia entre los socios, somos bien diferentes todos, ustedes ven la línea editorial de los medios, es decir, cómo hicieron para juntarse, es lo primero que dicen. Pero bueno, estamos constituidos y tenemos un objetivo claro, en esta primera instancia que es la capacitación. Y dejame decir esto, mirá, aquellos medios que no están en Caprit y quieren mandar a sus representantes, a sus recursos humanos, colaboradores a capacitarse, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Se va a utilizar el sistema y la plataforma que tiene el Poder Judicial. En el Centro de Capacitación Judicial va a haber un link en donde se pueden inscribir y demás. Van a ser tres fines de semana, el primero arranca el sábado 15, de 9 a 12, un horario recontra piola, después no tenemos fecha para el segundo ni para el tercero. A la finalización del tercero, todos los que se capacitan salen con un certificado, del Poder Judicial y de la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión. Es totalmente gratuito, es una capacitación al más alto nivel. Incluso el Poder Judicial ha comprometido traer especialistas fuera de la provincia de Misiones. Eso significa para nosotros algo espectacular. Vos hablabas de lo histórico del momento, pero más allá de tu rol, digamos, como dueño de medio, propietario de medio, también tenés un rol de comunicador, de periodista. Y digo, qué importante que uno de los poderes que más costaba entrar para los periodistas, para comunicarse, tenga esta apertura también. Bueno, ustedes tres, a ver, conocen la noticia, conocen la calle, conocen el Poder Legislativo, ¿tienen teléfonos o no? Sí. ¿Poder Ejecutivo? Sí. Yo le pregunto, ¿y el Poder Judicial? Y si vos mirás la agenda del día a día, el 60-70% de las noticias tienen que ver con el Poder Judicial. Si yo hoy le pregunto, che, ¿quiénes son los ministros del Superior Tribunal? ¿O cuántos jueces hay en la primera circunscripción? No lo sabemos, pero eso, a ver, por eso insisto, creo que se abre a partir de ahora. Y la idea es sumarlos a todos. Y vuelvo a reiterar esto, para el Poder Judicial, esto es algo extremadamente importante, es una inversión importante, porque los cursos van a ser totalmente gratuitos, porque el Poder Judicial pone todos sus recursos humanos, y la verdad que eso a nosotros, para el arranque de esta Cámara Provincial, nos pone recontra contentos. ¿Cuáles son los temas que con mayor urgencia requieren de una actualización, de estas capacitaciones? ¿Qué temas se van a tratar? Mirá, te cuento a modo de anticipo, porque al ser temas jurídicos, son temas muy específicos, y son ellos los que lo van trabajando, y los especialistas más importantes que están a mano. Recién me cruzaba con la doctora Picasso, ministra del Superior Tribunal, otra hora fiscal muy reconocida por nosotros, me decía, Ariel, yo voy a estar todos los sábados. Imaginate lo que significa para nosotros poder capacitarnos con la doctora Picasso. Bueno, la doctora Picasso va a estar todos los sábados, de la capacitación, recién me lo acaba de decir. Hay varios temas, por supuesto va a estar violencia de género, perspectiva de género, que es un tema recontra, urticante, y para nosotros va a estar el tema de la prevención de abuso infantil, que es otro de los temas, y cómo abordarlo desde los medios de comunicación, que ahí yo creo que tenemos nosotros mucho que aprender, y lo digo, tenemos mucho para aprender. Entonces creo que esos son algunos de los temas, quizás los que más conocemos, pero después va a haber un pantaleazo y un poco más de profundidad de quiénes son nuestras autoridades, cuántas circunscripciones existen, del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué tiempos hay entre un recurso de amparo a una cámara de apelaciones? ¿Qué instancias hay? A ver, nosotros no pretendemos salir abogados de acá, mucho menos, pero sí tener herramientas y elementos mucho más sólidos para nuestro trabajo.